Frente al avance de la variante Omicron del coronavirus en el mundo, el presidente Guillermo Lanzo anunció las medidas que implementará el gobierno ecuatoriano para evitar la propagación del virus. Aseguró que la situación está siendo monitoreada de manera constante. Las decisiones fueron adoptadas en coordinación con el Comité de Operaciones de Emergencia Coenacional. Esta variante debe ser vista como un llamado a hacer un esfuerzo adicional contra la pandemia. Si usted ya se vacunó pero no ha recibido aún la segunda dosis, por favor hágalo ya. Complete el esquema, reciba inmunización máxima y ayude a que todos, su familia, sus hijos, sus vecinos, sus amigos estén a salvo. Y para salvaguardar la salud de los ciudadanos ante este posible rebrote del virus, el Ministerio de Salud Pública se halla en la tercera fase de vacunación o refuerzo personas de la tercera edad y aquellas que hayan cumplido los seis meses desde la segunda dosis o rezagados. A los niños de 5 años a 11 años se les está colocando Sinovac y a adolescentes de 12 a 17 años reciben la vacuna Pfizer. Las dosis de refuerzo que son incluidas a los adultos mayores están recibiendo con vacuna AstraZeneca. En el día hay un promedio de 100 personas que están recibiendo la vacuna en las instalaciones del Centro de Salud Cordero Crespo. Profesionales de la salud realizan trabajo de campo y se han conformado brigadas médicas para lograr vacunar a la mayor parte de la población. Ya que hay un personal que vacuna constantemente todos los días, hay otro personal que está saliendo a las instituciones educativas a completar esquemas en las instituciones educativas, como sean niños y adolescentes. Los ciudadanos acuden a cumplir con este llamado, que no es otra cosa la de proteger su vida y la de su familia. Tratar de ser cuidadosos con uno mismo, ya que no es tanta obligación ir a estar tomando, estar en lugares conflictivos. O sea, no pasa nada si un fin de semana no toman, pero en la costa son muy fiesteros. Entonces esa es la situación y que vienen mucha gente de ellos y nos contagian a nosotros. Se hace un llamado a la ciudadanía a cuidarse mucho más y no relajarse. Ante este enemigo invisible, que ha cobrado muchas vidas y en su paso ha dejado una larga estela de desolación y dolor, protéjase, no baje la guardia. Se toman las precauciones, vea, nosotros, ¿quién no anda con el alcoholcito? No me ha preparado, sino que nosotros andamos con el alcohol, la mascarillita, ¿no? Y todos tratando de proteger, ya cuando nos pegamos, abracé, 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 todos damos ese mensaje. Tenemos que darnos ese mensaje. Con imágenes de Cristian Gutiérrez, reporto para Guaranda TV Canal 25, Marlon Enrique Quintana.